Búsquenlos inmediatamente y vean si tienen los diamantes. Ah, y otra cosa, quiero que alguien siga a Sucran y a Fikri. Son extraños, podrían estar tramando algo. ¿Entendido? Eso es. ¿Omer? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Tufan? Oye, ¿puedo hablar un minuto contigo? Ah, para eso me busca. Pasa, claro, ven. ¿Quieres café o té? No, nada, está bien. Sabes, bebo mucho en la cafetería. Entonces, voy por un poco de agua. Adelante. Y seguro te preguntas para qué vine a verte, ¿no es así? No me preocupa, pero tú nunca me visitas, es extraño. Tengo algo de curiosidad. Ven, Omer, viniste al vecindario, de repente, y ahora eres el patrón de Phyllis, ¿no? Tú y Zeynep se quieren mucho. ¿Algún problema? Pues esa es mi pregunta, Omer. ¿Qué estás insinuando? Porque no te entiendo, Tufan. Escucha, me gustaría saber qué es lo que le estás diciendo a Zeynep para agradarle. Ah, eso es fácil. Ella se acostumbró a mí. Y no veo por qué estás tan obsesionado con eso. Mira, su madre hace un tiempo falleció. Así es. Y ya pregunté por su padre. Tampoco tiene. Omer, esa niña es huérfana. Claro que su tía la ayuda, pero aún así no es lo mismo, ¿sabes? ¿Y? Así que lo hablamos y decidimos adoptar a Zeynep. Eso no es posible. ¿De qué hablas, Tufan? ¿Y por qué no? Bueno, sí, tiene una tía y a un abuelo. Dime, ¿por qué se la entregarían a un par de extraños que no la conocen tan bien como ellos? No creo que ese sea asunto tuyo, Omer. Entonces, ¿qué haces aquí, Tufan? Intento entender tu relación con ella. Omer, ¿por qué esa niña está obsesionada contigo? ¿Eh? Ah, perdón. Estábamos con el abogado. Ah, Tufan, qué gusto verte. Hola, Phyllis, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Salí a caminar, pero ya me iba a casa. Bueno. Nos vemos, Omer. Hasta luego, Tufan. Ah, ¿qué pasa? ¿Por qué vino y por qué se va así de repente? Ya lo escuchaste. Solo quería pasar a visitarme. Bueno, ahora vamos a trabajar. ¿Paris? Hola, amigo. Buen día. ¿Tienes tiempo? Quiero platicar contigo. Claro que sí. Yo también te estaba buscando. Pasa a tu casa. Buen provecho. Bien, te escucho. Oye, ese talómer, amigo, te lo advierto, no me agrada nada. Vaya, por fin alguien piensa como yo. Tú lo ves, ¿verdad? Sí. ¿Qué piensas de él? Ya sabes, Zeynep lo busca mucho, Varys. Son muy cercanos. Siempre corre a abrazarlo. Sospecho mucho. No confío ni un poco en él. Y además de todo, mira, encontré esto. ¿Qué es eso? Revisa. Dinero extra. Qué locura. Según estas cifras, es millonario. Así es. Eso digo, amigo, ¿eh? ¿Qué hace con una lavandería y una tintorería si este tipo es tan millonario? No comprendo. Ya sabía que estaba en malos pasos. Y aquí está la prueba. Digo, no es un crimen ser millonario, pero es muy extraño. Creo que está en el vecindario por otra razón. ¿Qué haces? Voy a investigar. Suad, muchas gracias por venir. Sabes que estoy para ayudarte, amigo. Dime. Te pediré un favor, amigo. Voy a necesitar de tu tiempo. Pero después prometo que te compensaré. Sí, gracias, Varys. Yo compré esto gracias a ti. Solo dime. Escúchame bien. Hay un tal Homer. ¡Gracias! ¡Gracias!